Música Como ha dicho Esther, nosotros hemos hecho en RIS, ha participado en este proyecto europeo que ha dado lugar a este informe nacional y a un informe comparativo. Es un proyecto financiado por la Comisión Europea en el que hemos participado varias ONGs dentro de la Unión y se ha desarrollado en cinco países. Luego os cuento los detalles del proyecto. Pero antes, vamos a empezar por el origen remoto que nos ha llevado a hacer este proyecto en 2017. En 1999, entiendo que una buena parte de vosotros sois juristas, esto seguro que os suena, hace 18 años, en 1999, los Estados miembros de la Unión Europea acordaron que para poder crear y que fuera estable el espacio de seguridad, libertad y justicia en el marco de la Unión, este espacio de libertad, seguridad y justicia tenía que basarse en el principio de reconocimiento mutuo. El reconocimiento mutuo de las sentencias, las resoluciones judiciales dictadas en los distintos países. Es decir, que una sentencia dictada por un juzgado español tuviera en Alemania el mismo valor que una dictada por un juzgado alemán. Para esto, para poder hacer efectivo ese principio de reconocimiento mutuo, se entendía que también era fundamental aproximar las legislaciones de los Estados miembros. Es decir, cuanto más se parezcan el derecho procesal y el derecho sustantivo, mejor entenderemos cómo se están tomando esas decisiones judiciales, cómo es el proceso en los otros Estados miembros, mayor será la confianza que tendremos los unos en los otros. En esta... para avanzar en la armonización, en materia penal, en 2009 se adoptó un plan de trabajo cuyo objetivo era reforzar los derechos procesales de las personas sospechosas o acusadas. Insisto en esto. Ese plan de trabajo se centra en los derechos de las personas sospechosas o acusadas. Me da tanta pena que se haya tenido que ir, señor comisario, porque... Voy a dar un paso a un lado respecto de esto. El verdadero protagonista del proceso penal siempre es el acusado. Ese es el protagonista del proceso penal. El protagonista de lo que se investiga, de la historia que se investiga dentro de ese proceso, pues será el acusado por un lado y serán todos los otros que han tenido una intervención en esa historia, que es la que se investiga en el proceso. Pero del proceso el protagonista es quien se sienta ahí, en la primera fila de la sala de vistas, es decir, en el banquillo, quien se está jugando una condena y una pena, quien se está jugando un derecho fundamental que es la libertad. Probablemente, el derecho más fundamental de todos detrás de la vida. Entonces, ese es el protagonista. Los protagonistas no son del proceso penal, no es la policía que ha participado en la investigación, no son tampoco los delegados del gobierno que aparecen en la foto junto con los policías que han participado en la investigación o junto con los alijos, incautados, etc. No son los jueces de instrucción ni los jueces que van a sentenciar. No son los abogados, no somos los abogados, los protagonistas del proceso, ni muchísimo menos. Esto es algo que yo repito mucho a mis compañeros o a mis futuros compañeros quienes van a ser futuros compañeros en cursos de formación. No somos los abogados, los protagonistas del proceso. No estamos ahí para ponernos en escena, para brillar delante de nadie. Hacemos las preguntas justas que tenemos que hacer, las que son necesarias y útiles en el interés de nuestro cliente y del proceso. Nada más. Y si queremos ponernos en escena, pues nos apuntamos a una clase de teatro. ¿De acuerdo? Entonces, porque el protagonismo lo tiene el acusado. Dicho esto, he dicho. Entonces, todo este plan de trabajo de la Unión Europea estaba centrado en garantizar, en aumentar también los derechos y las garantías de los derechos a las personas sospechosas y acusadas en todos los estados miembros de la Unión. Que hay que tener también esto en cuenta. Estamos hablando de todos los estados de la Unión. Yo ya, entre Brexit y cosas, ya no sé, somos 26, 27, 28, pero bueno, en fin. ¿Os imagináis que la divergencia entre los derechos procesales penales de los distintos estados es muy grande? Y ahora alguien podría pensar, sí, por supuesto, en Rumanía seguramente los derechos procesales están muy poco garantizados. Pues os voy a poner otro ejemplo, en Francia. En Francia, la asistencia letrada al detenido, es decir, mientras la persona está bajo custodia policial, solo es obligatoria desde 2004 y como consecuencia, 2004, o sea, ayer, como consecuencia de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto aquí nos parece aberrante porque aquí, desde el año 83, creo recordar, es obligatoria la asistencia letrada al detenido en comisaría. Otra cosa es que nos guste o no nos guste como estaba regulada, pero de hecho estábamos presentes allí y era obligatorio que estuviésemos. Entonces, hay grandes divergencias entre los derechos procesales, penales, de los distintos Estados miembros, luego era necesario armonizar todo esto. Entonces, se han ido abordando una serie de cuestiones de derechos procesales, el derecho a interpretación, el derecho a la asistencia letrada, a justicia gratuita, a comunicar la detención a terceros, a la presunción de inocencia, que han sido objeto de distintas directivas. Algunas ya han sido aprobadas y ya, de hecho, ha expirado su plazo de transposición y otras no. Dentro de este paquete de directivas se incluye la 2012-13, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales. Esta es la directiva que sirve de base a este proyecto que he venido a presentaros. Entró en vigor el 26 de junio de 2012 y preveía un plazo de dos años hasta el 2 de junio de 2014 para que los Estados miembros pudieran transponerla a su ordenamiento interno, es decir, pudieran adaptar sus ordenamientos internos a las disposiciones de la directiva y a los nuevos derechos. En algunos casos que generaba esta directiva, las nuevas interpretaciones, algunos derechos ya existentes para algunos Estados. ¿Qué quiere decir esto? Y esto también se aleja un poquito del propio proyecto, se pone a un lado, pero vamos a hablar de principios básicos de derecho comunitario. Desde que una directiva entra en vigor, es decir, desde que es publicada en el diario oficial de la Unión Europea, hasta que expira el plazo que se ha dado a los Estados miembros para que la transpongan, es decir, para que adapten sus ordenamientos nacionales al contenido de esa directiva, existe ya, en pie, nace un deber de abstención en los Estados miembros. Ese deber de abstención quiere decir que durante ese periodo, hasta que transpongan, hasta que expira el plazo de la transposición de la directiva, los Estados miembros, y por Estados miembros entiendo, entendemos, toda la administración del Estado, es decir, el Gobierno, los distintos poderes del Estado, las administraciones públicas, los entes y agentes de las administraciones, todo el entramado, digamos, toda la estructura estatal, debe abstenerse de tomar cualquier tipo de medida que pueda frustrar los objetivos que persigue esa directiva para cuando sea efectivamente transpuesta. Es decir, no se deben adoptar reformas legislativas en ese periodo que vayan en contra de los objetivos y de la esencia de esa directiva, no se deben desarrollar o mantener prácticas administrativas que vayan en contra de lo previsto en esas directivas. Eso, hasta el periodo, si os interesan mucho estas cuestiones de derecho comunitario, ahora nos voy a marear con referencias jurisprudenciales, pero le paso a Esther, a referencias de estas sentencias, donde podéis encontrar la explicación, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo, donde veréis la explicación del deber de abstención. A partir de la expiración del plazo que se le ha dado a los Estados para adaptar sus ordenamientos internos, para transponer la directiva, nacen dos obligaciones, un efecto y una obligación. Nace el efecto directo vertical de las directivas. Es decir, que si el Estado, cualquier Estado miembro, en el tiempo que se le ha dado por parte de las instituciones, no ha adaptado su derecho interno a esa directiva, la directiva se aplica inmediatamente por sí sola y se debe dejar inaplicada cualquier disposición del ordenamiento nacional que vaya en contra del contenido de la directiva que choque con ella. Este es el efecto directo vertical. la propia directiva que como sabéis son los instrumentos legales que requieren de la transposición pero excepcionalmente si no han sido transpuestos dentro del plazo a partir del final del plazo la propia directiva aplica directamente debe ser aplicada directamente por los órganos judiciales, por las administraciones del Estado, por los agentes de la administración del Estado y sus funcionarios. Se llama efecto directo vertical porque esto solo puede exigirse este efecto directo hacia arriba es decir desde el ciudadano o desde el justiciable hacia el Estado no entre particulares por ejemplo las directivas que tienen que ver con derechos del consumidor y que generan nuevas responsabilidades nuevas obligaciones a sujetos de derecho privado por ejemplo a empresas no se puede exigir si el Estado no ha cumplido con su obligación de transposición no se puede exigir esas responsabilidades desde un particular a la empresa que no es responsable de la inactividad del Estado pero precisamente como el Estado sí es responsable de su propia inactividad se le puede exigir esa aplicación directa de la norma ¿me explico? porque veo caras muy serias y no sé si estoy utilizando lenguaje claro o me estoy metiendo en lenguaje muy europeo bueno a partir del y esto es interesante respecto de esta directiva porque ha generado mucha tensión entre abogados y agentes de policía en las detenciones respecto de algunos de los derechos que se han creado por efecto de esta directiva que han entrado en nuestro ordenamiento procesal y que hasta ahora no existían en concreto la entrevista previa del abogado con su cliente detenido o el acceso a los materiales entonces muchos de nosotros invocábamos el efecto directo de la directiva y los agentes de policía pues algunos aceptaban dar conocían el derecho comunitario aceptaban el acceso a los materiales otros no bueno y esto ha dado lugar a ciertas a ciertas tensiones el tribunal constitucional se pronunció respecto de el acceso a los materiales precisamente en una en una sentencia en un auto en el que resolvía sobre un sobre un una veas corpus y reconocía el efecto directo por enésima vez porque el tribunal constitucional tiene muy reconocido el efecto directo de las directivas una vez expirado el plazo de transposición pues recordaba de nuevo que en esta materia por supuesto también rige a partir de que expira el plazo de transposición también junto con el efecto directo vertical nace la obligación de interpretación conforme esto quiere decir que aunque el Estado no haya transpuesto es decir el legislativo no haya transpuesto la directiva como ya ha expirado el plazo la administración y el poder judicial tienen la obligación de interpretar el derecho nacional que no ha sido aún modificado conforme a las previsiones de esa directiva que ya debería haber sido transpuesta la transposición de esta directiva de derecho a la información se hizo en España con un año de retraso por eso dio lugar también a esta debate doctrinal sobre el efecto directo vertical y se transpuso mediante la ley orgánica 5 2015 de 27 de abril que modificó la ley de juiciamiento criminal y la ley orgánica del poder judicial y que nos trajo como novedades esta directiva respecto de el derecho a la información ¿de acuerdo? porque esta ley de transposición esa ley de transposición no afecta solo o no transpone solo esta directiva sino también la directiva de acceso a abogado en parte ¿de acuerdo? aunque y la directiva de interpretación y traducción entonces me refiero solo a las modificaciones realizadas en la ley de juiciamiento criminal por la ley 5 2015 en materia de derecho a la información ¿de acuerdo? se nos dice que a partir de este momento la información ha de darse por escrito bien esto ya se hacía antes ¿de acuerdo? antes ya se daba se utilizaban las actas de dirigencia de información es decir ya se daba la información por escrito pero no se mencionaba en la ley de juiciamiento y se incluye también la expresión en un lenguaje sencillo y accesible en una lengua que pueda comprender y de forma inmediata antes se decía de modo que le sea comprensible simplemente entonces esta expresión de lenguaje sencillo y accesible es la base de todo este proyecto nuestro se ha incluido también el derecho o la posibilidad de comunicar por teléfono o por videoconferencia con el abogado libre elegido por el detenido si el abogado está lejos yo no me he encontrado todavía con esta situación en la en la realidad así que no os puedo decir cómo se está practicando se está cumpliendo con esto se ha incluido también el acceso a los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la atención y que es esto si fuera sinceros tendría que decir pues no lo sé porque es otra de los grandes debates que hay ahora mismo es decir la policía interpreta el concepto de elementos esenciales de una manera los abogados lo interpretamos de otra el tribunal constitucional ha dado su propia interpretación la fiscalía del tribunal constitucional también ha dado su propia interpretación que sorprendentemente no coincide o no tan sorprendentemente porque suele pasar que los criterios de los fiscales que actúan ante el tribunal constitucional no se corresponden con los criterios de los fiscales que actúan en otros niveles del proceso penal por ejemplo en instrucción o en el juzgado de lo penal entonces hay una variedad de criterios respecto del concepto de elementos esenciales a ver sería la denuncia si existe declaraciones de testigo si ya si ya la ha sabido digo la denuncia si existe porque a veces la detención se produce en flagrancia entonces no hay una denuncia sino que hay una comparecencia de los de los agentes esa comparecencia de los agentes si es el caso en fin los aquellos elementos documentos o incluso resoluciones judiciales que permitan al abogado y al detenido saber las razones por las cuales está en esa situación de detención y las razones por las cuales se ha iniciado ya o se va a iniciar a partir de ese momento un procedimiento penal contra esa persona se ha incluido también el derecho a comunicarse telefónicamente con un tercero es decir a comunicar directamente esto de las películas tiene usted derecho a hacer una llamada y entonces hace una llamada esto no existía y daba lugar a ciertas a ciertas bueno incomprensiones digamos en una guardia del turno de oficio iba a asistir al estaba asistiendo al detenido y estaba muy ansioso quería hacer una pregunta quería hacerme una pregunta y todo el mundo le decía no no porque claro esto era antes de todo esto con lo cual no había entrevista previa reservada ni nada solo después del trámite de declaración y los agentes decían no 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 puede hablar con su abogada de momento no no hasta que no acabemos esto no puede hablar con ella entonces el hombre quería hacer alguna pregunta y ya cuando salimos de la declaración le preguntara si quería declarar que no declaró y salimos al pasillo a hacer la entrevista reservada me dice la llamada la llamada la llamada estaba muy nervioso pero es que no me han dejado llamar a mí no 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 es que esto es una cosa de las películas aquí no es así aquí llaman los agentes pero tú no puedes hacer la llamada directamente y tal pero es que entonces tengo un problema tengo un problema muy grande es que hace dos días me fui de copas hace dos días y cuando me di cuenta ayer a media mañana que se me había ido de las manos llamé a mi mujer desde un teléfono público y le dije no te asustes cariño es que estoy detenido ya pasado mañana me dejarán en libertad y voy a casa y claro hoy cuando he dicho sí sí que ya estaba detenido de verdad que avisen a mi mujer y me han dicho sí ya la avisamos no no quiero hacer la llamada yo me he dicho no no puedes hacer la llamada me ha pillado te ha pillado te ha pillado bueno las películas también hacen mucho daño bueno pues ahora ahora no le habría pillado porque efectivamente podría haber hecho él la llamada directamente también al día siguiente se ha incluido también el derecho a ser visitado por el cónsul antes lo que se incluía era el derecho a que se avisara al cónsul ahora se prevé expresamente también la visita del cónsul los cónsules en mi experiencia profesional pues son como las meigas a ver los ailos pero yo no he visto uno nunca tampoco he visto ningún cliente que haya pedido que venga su cónsul ni siquiera que se avise su consulado pero creo que en algunas ocasiones sucede la entrevista previa con el abogado es otra de las de las modificaciones y el derecho del detenido a conservar en su poder durante todo el tiempo que dura la detención es decir durante todo el tiempo que está en el calabozo la copia del acta de información de derechos bueno esto no sé si contaroslo ya o esperar a la fase siguiente en la que hablo de las conclusiones del informe pero os digo ya que este derecho no se cumple en la realidad no tiene físicamente la copia del acta de información el detenido la explicación que nos dan que nos han dado en el marco de este proyecto y de otros relativos a estas directivas los cuerpos de seguridad es que es cuestión de seguridad precisamente es decir para que el detenido no pueda hacerse daño a sí mismo ni a terceros con el folio os ahorro los detalles de los ejemplos que me dieron de cómo se puede hacer un daño a sí mismo o a un tercero con un folio porque ya si queréis os lo imagináis solos entonces no se les deja tener la copia en su poder se pone con sus en seres personal y bueno según nos dicen si el detenido quiere consultarlo pues entonces se saca de la bolsa se le enseña se vuelve a meter en la bolsa esta manera de gestionarlo pues bueno también nos parece que puede generar cierta peligro digamos respecto de la cadena de custodia de esos enseres es decir los efectos personales se meten en unas bolsas que tienen autocierre y se supone y se hace se levanta un acta del contenido de esa bolsa y esa bolsa se entrega tal cual cerrada o así debería ser tal cual cerrada al detenido o se lleva cuando se le pasa a disposición judicial y cuando es puesto en libertad ya sea puesto en libertad directamente desde comisaría o por orden del juez una vez puesta a disposición judicial se le entrega la bolsa la abre y saca sus cosas ese sistema de bolsa con autocierre es para que nadie ande hurgando abriendo y cerrando esa bolsa metiendo y sacando cosas entonces si la copia del acta de información de derechos está dentro de esa bolsa y si quiere consultarla hay que abrir la bolsa y luego abrir a cerrar esto no es un método muy bueno uno de los agentes entrevistados nos dijo que utilizaba su propio sistema que es que en lugar de meterlo dentro de la bolsa pedía a sus agentes que es que la agraparan que agraparan la copia del acta de información a la bolsa tiene bastante más sentido aún así no cumple de todos modos esto con el objetivo que persigue la directiva respecto de que el detenido pueda mantener la copia en su poder que es que durante pueda leer y releer esa información y ser consciente en todo momento o tener acceso digamos al menos a esa información en cualquier momento de la detención si esta información está metida en una bolsa y yo tengo que pedirle a la gente que por favor me saque esas hojas que me deje verlas luego devolverlas bien no se cumple con el objetivo de tener permanentemente la información al alcance del detenido y ahora ya este proyecto nació en 2015 cuando dos organizaciones Fair Trials con sede en Bruselas y el Hungarian Helsinki Committee con sede en Budapest nos propusieron a otras organizaciones de diferentes estados de la Unión entre ellos a nosotros el desarrollo o la propuesta en ese momento todavía a la Comisión Europea de un proyecto que se desarrollara en cinco países Bulgaria, España, Francia, Hungría y Lituania y que tuviera como objetivo evaluar la transposición de esta directiva de acceso a la información en cada uno de los estados de los participantes analizar cómo se realiza se facilita la información de derechos en cada uno de esos estados es decir si se hace verbalmente o por escrito si se recurre a ambas ambas formas si se da toda la información que aparece en la ley de enjuiciamiento de cada país o cómo se hace y en tercer lugar analizar las actas de información allí donde se usaran para ver si se usa un lenguaje claro sencillo y accesible como exige la directiva y en su caso para que elaborásemos versiones alternativas a las oficiales utilizando un lenguaje claro para llevarlo a cabo la Comisión Europea aceptó el proyecto que hemos realizado entre septiembre de 2016 y mediados de enero de 2017 en dos fases una primera de investigación académica que hemos hecho una revisión de las normas de nuestro estado que regulan esta cuestión de la jurisprudencia que se ha pronunciado sobre ello y de otros al menos lo hemos intentado de otros documentos como instrucciones etcétera cuyo contenido es relevante en materia de acceso a la información para las personas acusadas y detenidas esa es la investigación documental y esto nos permite llegar a una conclusión respecto de el grado de transposición de correcta o incorrecta transposición de la directiva el análisis estrictamente legislativo bueno pues nos permite concluir que sobre el papel la transposición es correcta buena casi completa hay algún matiz de los términos utilizados pero bueno la segunda fase era la fase empírica es decir llevamos a cabo una serie de entrevistas con abogados agentes de policía de policía nacional erchancha mosos de escuadra y guardia urbana de 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 badalona también también con jueces de de instrucción con de distintas localidades estatales del estado intérpretes y creo que no estoy olvidando ningún ningún actor y personas que hubieran sido detenidas desde que entró en vigor la ley que transpuso esta directiva somos el único equipo nacional que ha hecho entrevistas a personas a personas detenidas contactamos con con Cristina firmamos un acuerdo de colaboración con la universidad pontificia de de comillas como experta en lenguaje claro para que participara también en el trabajo de análisis de las actas y de elaboración de las actas alternativas con que dificultades nos hemos encontrado que han sido unas cuantas en la investigación documental pues buena parte de la información no está disponible en fuentes públicas en concreto las instrucciones que regulan la diligencia de la de la de la de la detención regulan la detención y las diligencias que se practican durante la detención entre ellas la diligencia de información de derechos estas instrucciones ya sean las del ministerio del interior o las de las consejerías de las comunidades autónomas que tienen delegadas competencias en esta materia no están colgadas en ninguna fuente pública fiable es decir que nos permita estar seguros de que ese texto que estamos leyendo es el texto verdadero es el texto que está vigente que no ha sido sustituido por uno posterior las actas de la comisión nacional de coordinación de la policía judicial que es un órgano que toma decisiones y emite directrices que son obligatorias para las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales y autonómicos tampoco están colgadas en ninguna parte en la página web de ningún ministerio en ninguna fuente pública accesible hemos logrado acceder al texto de algunas de estas instrucciones a través de búsquedas en Google que nos llevaban a la web del defensor del pueblo pero si tratábamos de hacer la búsqueda directamente a la web del defensor del pueblo no había manera de llegar a ello también en foros policiales que creemos que queremos creer que son foros efectivamente de policía suponemos que lo son porque a la quinta visita a mí ya me salía un mensaje diciendo sabemos que has estado aquí antes y si no te registras no puedes volver a entrar bueno entonces supongo que efectivamente eran blogs de polis pero eso no es una fuente fiable mucho foro también de preparadores de oposiciones a policías y tal donde podíamos encontrar algunas de estas informaciones en la fase empírica nos ha costado mucho reclutar a profesionales también a abogados enviamos una serie de cuestionarios y decíamos claro nos va a llevar mucho tiempo rellenar responder a estas preguntas os prometo que no eran más de doce las preguntas y no hacía falta hacer una tesis doctoral para responder a cada una de ellas e inmediatamente recibió la respuesta de una compañera diciendo he entrado he mirado y creo que voy a tardar más de cinco minutos así que no lo hago menos mal que para rellenar esta encuesta que es una de las bases para un proyecto de investigación se tarda más de cinco minutos porque una encuesta que se tarde menos de cinco minutos en hacer difícilmente va a poder arrojar ningún resultado ni medianamente útil en un proyecto de investigación también os diré que es mucho más fácil enganchar a la gente para entrevistas semiestructuradas que para que rellenen cuestionarios les dices no una entrevista un ratito rellenar ese cuestionario se puede tardar perfectamente sí diez minutos una cosa así si quieres añadir muchas observaciones y tal pues a lo mejor tardas veinte en una entrevista semiestructurada es probable que nos pasemos una hora y media dos horas porque a todos nos gusta mucho hablar como se puede comprobar pero sorprendentemente bueno pues parece que hay cierta dificultad a rellenar las encuestas a esto bueno la reclutar ha sido bastante complicado con las fuerzas de seguridad ni os cuento por eso con tanta razón ha dado vehementemente las gracias Esther a la fiscal y al comisario por su colaboración en vuestros proyectos porque es muy difícil conseguir el acceso es decir que en algunos cuerpos es mucho más fácil que en otros que son tan mucho más abiertos a participar en proyectos de investigación académica les gusta les interesa son muy colaboradores y voy a decir sinceramente la rechancha es maravillosa en este sentido cuando nos pusimos a redactar el informe que claro es que este proyecto va de lenguaje claro lenguaje claro y además sin perder rigor pues nos surge una duda de vocabulario muy grande que tenía que ver con el propio título declaraciones de derechos como dice la directiva en su versión en castellano o actas de información de derechos como se dice aquí de toda la vida entonces bueno optamos por la opción declaraciones de derechos porque es el vocabulario que utiliza la directiva de todos modos dentro del informe ese es el título dentro del informe se utilizan indistintamente las dos las dos expresiones yo iba a a citaros literalmente partes del informe a leeros partes del informe que no hay citas que a nosotros nos gustan especialmente pero he decidido esta mañana que no lo voy a hacer porque me gustaría mucho que lo leyerais se lee bien se lee rápido es ágil es ameno es interesante que voy a decir yo que lo he escrito pero está en nuestra página web también espero os facilitará el enlace si no lo he hecho ya leedlo porque al final estos proyectos también me den de eso de llegar al máximo número posible de gente así que no os voy a citar casi nada del contenido y no sabéis lo que os perdéis porque es buenísimo así que sigo con las con las conclusiones de nuestra investigación os decía falta de publicidad de esas instrucciones esta es la primera de las conclusiones que se incluyen en la sección correspondiente final del informe y en las recomendaciones el derecho a la información no existe en el momento de la detención ni en el momento en el que uno se convierte en un investigado en el procedimiento penal existe antes y no y esa la información de los respecto a los derechos que se garantizan que tienen garantizadas las personas detenidas e investigadas no incumbe exclusivamente al que está en esa situación de detención en esa situación de investigado en el proceso penal o exclusivamente a los profesionales que trabajamos con las personas que están en esa situación nos incumbe a todos como ciudadanos nos incumbe a todos como sociedad al final la calidad de nuestras democracias tiene mucho que ver con o se refleja muy bien en la calidad de nuestros derechos penales y de nuestros derechos procesales penales y yo soy una manta con las citas pero sé que hay alguien muy sabio que dijo esto lo expresó muy bien y cuyo nombre nunca recuerdo pero me vais a soplar la cita vosotras ¿no? la calidad de un estado se mide por su legislación penal mi padre hacía esto todo el rato nos examinaba en público bueno nosotros decíamos nos examinas en público pero decía ¿quién dijo no sé qué? bueno pues lo he hecho esto también nos mandaremos la cita cuando la encuentre junto con las referencias jurisprudenciales y con el enlace al informe así que ese derecho a la información preexiste a la detención y al proceso penal por eso es importante que esas instrucciones estén colgadas en fuentes de acceso público y fiable las páginas web de los ministerios de interior de justicia las consejerías de interior de seguridad de las comunidades autónomas los cuerpos de policías prácticamente no nos dan ninguna información con dos excepciones la web de los musos de escuadra si tiene el listado de derechos de las personas detenidas en la última visita que yo hice a la web no estaba actualizada esa información a la última reforma es decir estaba actualizada en 2013 y por tanto pues algunos de los nuevos derechos digamos pues no figuraban como por ejemplo en la entrevista previa con el abogado es verdad que no está expresado en un lenguaje especialmente claro porque es tal cual la letra de la ley de enjuiciamiento criminal pero al menos está en el resto de páginas web institucionales no aparece esta información por ninguna parte en la web de la erchancha no hay información sobre los derechos de los detenidos pero sí hay un diagrama del proceso de la detención que es muy interesante muy elocuente y que debería estar replicado en muchas otras webs de instituciones públicas además es un diagrama así con desplegables con lo cual pues pone y durante poder estar detenido durante 72 horas mientras se practican diligencias que decir esto y no decir nada pues es lo mismo y es decir salvo para agentes de policía que saben muy bien o para jueces o fiscales que saben muy bien a qué se refieren con esas diligencias que se podrán practicar en el plazo de 72 horas y ahí hay un desplegable entonces desplegas y da ejemplos de diligencias que se pueden practicar durante ese tiempo así con varios momentos de la detención en la web del Ministerio del Interior de Policía Nacional de Guardia Civil o del Ministerio de Justicia no hay absolutamente nada relacionado ni con el proceso de la detención ni con los motivos por los que se puede dar una detención ni con los derechos de las personas detenidas o investigadas si hay mucha información o un poco más de información respecto de cómo poner una denuncia de los derechos de las víctimas lo cual está muy bien pero si se puede hacer para una parte del proceso penal se puede hacer también para la otra y es importante que todos sepamos eso respecto a las conclusiones que hemos alcanzado respecto de la investigación empírica lo primero no hay ningún método o práctica común respecto de de cómo hacer la información de derechos cada gente cada profesional nos contaba bueno pues que no había recibido ningún tipo de formación específica a ese respecto que bueno pues unos decían pues yo lo yo se lo leo es decir agarro el acta que está redactado en un lenguaje jurídico muy técnico y tal cual se lo leo y le pregunto ¿has comprendido? y me dice sí ¿qué va a decir? claro los intérpretes entrevistados eran los más claros a este respecto que nos decían es que yo tengo la sensación muchas veces de que el detenido o el investigado dice sí, sí lo he entendido para que acabe aquello y no porque esté entendiendo nada jueces de instrucción nos decían lo mismo también o abogados decían es que por mucho que te digan sí, sí lo he entendido ves que no por las preguntas que hacen después o por el comportamiento que adoptan posteriormente no me ha entendido entonces no hay un método homogéneo ni una formación concreta a este respecto sí que nos casi todos los los profesionales entrevistados coinciden en que no acompañan no suelen acompañar la lectura y la información de derechos de información complementaria de explicaciones sobre todo explicaciones que permitan ejercer el derecho y al final esas son las explicaciones esa es la información fundamental el qué es esto qué alcance tiene qué consecuencias tiene ejercer o no ejercer el derecho y además cómo se ejerce esto es lo que necesita saber la persona en ese momento muy llamativa la delegación de unos profesionales en otro y concretamente de casi todos en los abogados particularmente para algunos para la información de algunos derechos entonces nos iban diciendo el derecho a la asistencia jurídica gratuita y esto es como el esquema a todos los demás profesionales nosotros no nos metemos en ese berenjero lo mencionamos pero no explicamos el detalle ni los requisitos ni las condiciones en las que puede tener garantizado lo que de hecho ni siquiera se llama en la legislación derechos sino beneficio de la justicia gratuita esto ya que se lo explique el abogado esto los policías los secretarios judiciales y los poderes de instrucción lo mismo bueno lo mencionamos pero no entramos en berenjenales que se lo explique el abogado y los abogados decían pues hombre si yo se lo explico pero es que es tremendamente complicado de entender para nosotros y de explicar también porque efectivamente la ley de asistencia gratuita la ley que regula este derecho y que establece los requisitos en fin está expresada en unos términos y se refiere a unos parámetros el IPREM ¿vosotros sabéis que es el IPREM? ¿sí? fenomenal porque es que yo no soy capaz de entender el concepto ni de explicarlo entonces lo que hacemos normalmente es y veréis que hay un acta que de hecho reproducimos utilizamos nosotras también en nuestra versión alternativa de un juzgado de instrucción de violencia contra la mujer de Barcelona que ha modificado las actas de información y que incluye una pequeña explicación bastante más clara que lo que pone normalmente en las actas de información que de hecho las actas de información a este respecto la ley del beneficio de justicia gratuita lo que dice es ¿podrá tener el derecho a justicia gratuita si cumple con las condiciones o en los términos previstos en la ley tal no sé cuántos de justicia gratuita? fenomenal también decir eso y no decir nada pues es lo mismo más o menos es que si tienes un salario de 1200 inferior a 1200 sin tener más patrimonio probablemente sí se te garantizará la justicia gratuita más o menos ese es el resumen no pasa nada por ponerlo tal cual en las actas de información es más sería muy útil entre otras cosas porque claro si para poder explicarle a alguien si tiene o aclararle o asegurarle a alguien si va a tener o no justicia gratuita tienes que te tiene que dar esa información patrimonial dependiendo del tipo de delito pues probablemente el detenido no tenga ninguna gana o el investigador de dar esa información respecto de su patrimonio sus ingresos y su dinero al agente de policía o al secretario judicial a veces a su abogado tampoco pero si tú le das esa información te permites que él haga los cálculos y tenga una idea de si va a tener que pagar al abogado que le pone el turno de oficio o no las calidades de los bueno esto de la delegación en fin en otros profesionales no es una buena práctica está claro que no primero porque cada cada profesional es responsable en el ámbito que le corresponde de transmitir esta información así se lo impone la ley de enjuiciamiento criminal si no pondría y de estos derechos informará el abogado pero no pone que el detenido será inmediatamente informado se entiende que por los agentes de policía de estos derechos siendo uno de ellos el de ser asistido por un abogado que vendrá después pone también en la ley de enjuiciamiento que antes de prestar declaración judicial será informado de estos derechos se entiende que por el secretario de judicia el letrado de la administración de justicia por el juez de instructor o por como se hace en ocasiones por un funcionario de la secretaría judicial y a los abogados también se nos impone esa obligación en nuestras propias normas dentológicas en las normas reguladoras del turno de oficio y en la ley de enjuiciamiento criminal luego si la legislación nos impone esa obligación a varios colectivos profesionales es para que todos nosotros nos aseguremos de que estemos cumpliendo cada cual con su obligación y no delegándola en otro no solo por responsabilidad profesional o sea no solo porque cada uno tiene que cumplir con lo suyo sino además porque no sabemos quién es el siguiente profesional que va a intervenir y a lo mejor el siguiente es un abogado comprometidísimo muy serio muy riguroso que desempeña muy bien sus funciones informa muy bien a sus clientes y además en un lenguaje muy claro muy accesible y muy de todo o no o a lo mejor es un jeta porque en mi profesión como en todas pues también hay gente que no hace bien su trabajo porque no quiere otros porque no saben todos tenemos un mal día o bueno entonces como ninguno de los otros puede tener garantizado que ese abogado que vaya a venir esta vez vaya a ser un excelente profesional pues por si acaso vamos cumpliendo cada cual con lo suyo y lo mismo es decir a lo mejor el secretario judicial pues resulta que tampoco está a la altura yo siempre critico más a los míos para que nadie se me ofenda o por lo menos que se me ofendan menos esto ya os he contado que no se está cumpliendo con la obligación de dar la copia existen múltiples modelos de actas en las actas de información no hay un único modelo de acta sino que el ministerio de justicia facilita unos modelos que después los juzgados pueden adaptar libremente el ministerio de justicia o en el caso de las comunidades que tienen delegadas competencias en materia de justicia las consejerías de justicia entonces facilitan estos modelos y cada juzgado puede adaptarlos como le parezca conveniente y los cuerpos de policía siguiendo unos criterios comunes que dicta esa Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial que he mencionado antes elaboran también sus propias actas son prácticamente todas muy parecidas las de las fuerzas de seguridad cambia sobre todo el aspecto la presentación pero realmente en contenido son todas muy parecidas y lo que hacen es que vuelcan el contenido de la ley la letra de la ley de un juiciamiento criminal y poco más con poco matiz más y poco añadido cuando estábamos redactando el informe y íbamos a redactar las recomendaciones aquí nos surgieron dudas dentro del propio equipo de este proyecto porque digamos vamos a incluir como recomendación un modelo único de acta a menos un modelo único en sede policial y un modelo único en sede judicial para evitar divergencias porque claro si resulta que los juzgados pueden adaptar libremente las actas pues a lo mejor el investigado en ese juzgado de violencia contra la mujer de Barcelona que os citaba antes que tiene un acta que está muy bien pues va a estar mucho mejor informado que el detenido el investigado por el mismo delito del juzgado de al lado que se genere del juzgado de al lado o de Jaén en fin que se genera una disparidad en el acceso a la información y en la calidad de la información recibida pero claro al mismo tiempo el hecho de que se permita esa adaptación también permite que suceda esto que algunos juzgados como el juzgado de violencia contra la mujer al que me refiero es que no recuerdo el número de Barcelona pueda producir un acta mucho más completa mucho más clara y mucho más útil digamos entonces bueno al mismo tiempo que exista esa disparidad da lugar o puede dar lugar a mejores prácticas que si tratamos de imponer un modelo homogéneo por lo que vemos salvo que el modelo homogéneo sea este que hemos elaborado nosotras que es magnífico completado porque el que han elaborado las compañeras de plena inclusión que es casi mejor los problemas de comprensión más frecuentes ya os he dicho el derecho a la justicia gratuita es donde todos los profesionales están de acuerdo en que no lo entienden bueno el derecho a presentar una veas corpus también da lugar a varios problemas en esta parte yo os recomiendo que leáis esa sección quinta del informe en la que se recogen lo esencial de la investigación empírica y veréis el contraste está ordenada por derechos y veréis el contraste entre la percepción de los profesionales y la percepción de las personas detenidas es decir les preguntamos a los profesionales a todos ellos el derecho por cada uno de los derechos claro por ejemplo el derecho a ser reconocido por el médico genera problemas de comprensión y todos como un fuente ovejuna en absoluto está clarísimo como mucho bueno que a veces no entienden que tiene que ser por dolencias o por cuestiones médicas directamente relacionadas con la detención con el delito con la situación en la que se encuentra y no esto de es que tengo lumbargia desde hace mucho tiempo aprovecho y que me miren pero esto como mucho por lo demás esto se entiende perfectamente perfectamente les preguntamos a las personas detenidas les dijeron no es más yo me preguntaron y dije que no porque no tenía nada claro aquello que era como que el médico que médico donde me iban a llevar pero ahí dentro fuera cuánto tiempo no, no, no yo dije que no porque no entendía de que iba todo aquello entonces la disparidad entre la percepción del profesional y la percepción del protagonista es grande ¿me estoy yendo de tiempo? ¿o voy bien? ¿cinco minutos? pues os hablo de las actas y de cómo las hemos las hemos hecho veréis que en el en el informe en el anexo están las actas alternativas y veréis que ponemos aquí una pequeña foto deliberadamente pequeñita no solo porque teníamos problemas de espacio sino porque bueno tampoco era solo para que se viera el aspecto general de actas originales en cuanto a las actas policiales lo que reproducimos aquí son las actas de policía nacional pero hemos analizado las de todos los cuerpos a los que hemos tenido acceso para las entrevistas y también la Guardia Civil aunque no las actas que utiliza la Guardia Civil aunque no pudimos entrevistar a ninguno de sus agentes y hemos cotejado el contenido de las diferentes actas lo mismo con las actas utilizadas en los juzgados hemos utilizado hemos reproducido aquí en Chiquitín la de este juzgado en concreto pero hemos cotejado actas utilizadas en diferentes juzgados en diferentes partes del Estado ¿a quién va dirigida este acta? pues como decíamos antes a ese ciudadano medio y yo si preferéis pues diría para cualquiera cualquiera que no tenga conocimientos jurídicos que no sea un profesional perdón que no tenga conocimientos jurídicos en materia procesal penal porque esa es otra un mercantilista se encuentra en esta situación y tampoco entiende nada igual que yo no entiendo nada de los contratos financieros por eso no lo firmo no entiendo nada entonces no basta con ser jurista es decir es que además hay que ser jurista especialista en esto para entender el lenguaje técnico procesal penal entonces está pensado para para que las pueda entender cualquiera pero no están pensadas para personas con necesidades especiales eso también os lo digo porque nosotros no tenemos ni la formación ni el conocimiento nosotros me refiero al equipo de RIS necesario para poder adaptarlas en ese sentido sin embargo hay otras organizaciones que tienen ese conocimiento esa experiencia y que si han desarrollado ese trabajo entonces estas no cumplen con esos requisitos ¿qué vimos cuando analizamos las actas oficiales? que utilizan una terminología muy técnica que están redactadas en tercera persona porque claro cogen el texto del artículo 520 o 118 y tal cual lo ponen lo pegan en un documento entonces claro es que tiene derecho que el detenido tiene derecho que el investigador tiene derecho a no sé qué no sé cuántos es 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 mucho más fácil entender aquello que se dirige directamente a nosotros entonces en segunda persona ya con usted o con tuteo pues esto ya como cada cualquiera a mí claro cada uno tiene todos llevamos aquí la mochila y yo en cuestiones profesionales me sale el usted automáticamente pero bueno entiendo que también el tuteo facilita aún más la comprensión o por lo menos reduce distancias para bien y para mal se enuncian en las actas oficiales los derechos en el mismo orden que en la ley de enjuiciamiento criminal nosotras hemos alterado ese orden porque consideramos que no facilita la comprensión del proceso de la detención y del momento en el que se van a poder ir ejerciendo esos o el orden en el que se van a poder ir ejerciendo esos derechos así que hemos alterado el orden en el que en el que aparecen omiten información relevante las actas oficiales por ejemplo no se refieren a la entrevista a la entrevista previa no dicen tampoco que el abogado puede estar presente en todas las diligencias y esto es muy importante es muy importante que el el detenido sepa que él tiene derecho ella tiene derecho a tener una entrevista previa con su abogado porque el derecho lo tiene a esa entrevista lo tiene el detenido no lo tiene el abogado el abogado puede exigir que se cumpla ese ese derecho podemos reclamarlo pero se está tratando en la práctica al margen de los detenidos es decir nosotros llegamos los abogados a hacer una una asistencia y nos dice el agente va a querer entrevistarse pues sí o no pero realmente la decisión no debería ser mía yo por si acaso por sistema digo que sí y luego pues oye si no tenemos nada que contarnos en la entrevista previa pues bueno pues charlamos de otras cosas y ya pasamos a la declaración pero por sistema digo que sí ahora esto es lo mismo que os decía respecto de la información no hay que delegar en el siguiente profesional el detenido tiene ese derecho y tiene que poder ejercerlo y para poder ejercerlo tiene que saber que lo tiene y no vamos a contar con o no vamos a a presuponer con qué profesional nos vamos a encontrar cuando llegue el abogado vamos a ir informando al detenido para que ejerza decida si quiere o no ejercer ese derecho la presentación de los documentos consideramos que tampoco facilita la la comprensión y la lectura no hay términos destacados no hay subrayados no hay negritas no se juega con distintos tamaños de letras con lo cual esto nosotras también lo hemos lo hemos alterado y hemos añadido pequeñas explicaciones debajo de el enunciado de cada derecho explicaciones es que tienen que ver con fundamentalmente el ejercicio la forma de ejercer ese derecho o como como va a suceder por ejemplo él tiene derecho la llamada telefónica o la información a terceros se desdobla ahora en dos tiene derecho a que un tercero sea informado de su detención que esa llamada pues la va a hacer la policía y a llamar directamente a otro entonces nosotros añadimos esas explicaciones esto se va a hacer de esta manera tiene derecho a comunicar telefónicamente es decir que usted tiene derecho a llamar y hablar directamente con tal persona y añadimos esa explicación el médico lo mismo generalmente salvo en un salvo en el caso de que sepamos nosotras de la comisaría del escorcho en Barcelona que es comisaría de Mossos el resto que ellos tienen un médico según nos dijeron dentro de la comisaría en el resto de centros de detención la asistencia sanitaria se hace fuera es decir hay que trasladarlo entonces incluimos esa explicación también si siente alguna dolencia o tiene una enfermedad que eso también es importante porque claro a veces les dicen puedes ir al médico por algo relacionado con la detención y después relacionado con la detención no es pero es que soy diabético claro entonces y es una información importante entonces bueno hemos añadido esas pequeñas explicaciones también de cómo se puede ejercer cada uno de los derechos y también hemos repartido este informe a distintas instituciones y juzgados con el fin de que por lo menos se inspiren en el contenido para modificar sus actas y soy toda vuestra durante cinco minutos aplausos Gracias.